Hola muchachos, ¿cómo están? Nuevo vídeo de reacciones el día de hoy. Adivina dónde nació el streamer. O sea, adivinar el país, pues. Así que vamos allá, Play Quiz Trivia. Vamos a ver si logramos al menos adivinar al menos más de dos. Con adivinar más de dos, yo ya me quedo tranqui. Prepárense que ya vamos a empezar. ¿Dónde nació? A ver. ¿Cuál es el país de nacimiento de cada streamer? 50 preguntas. Vamos allá. ¿Dónde piensas que nació? España. Aroyit, España. España, España. Claro que sí, España, España, España. Vale, fácil. Empezamos fácil, empezamos fácil. Roger, creo que México. Es que va a haber muchos que no conozco, pero voy a Messi. Ya, listo, listo, listo. Susi Rocks, España. Rumania. Rumania me fui a la miércoles. Capitán Gato, Perú. De una. Capitán Gato, Perú. Perú, Perú, Perú. Vale. Pipe Punk, México. No, sí, México, México. Pipe Punk, México, loco. Shadowne, Francia. ¿Verdad? Francia, Francia. Claro que sí sé, güey. Francia, claro que sí. Chile. Chile. En Estados Unidos. Pipe acá. Chile, Chile. Lo sabías, ¿verdad? Claro. ¿Cómo no voy a saber? XQC nació. ¿Dónde nació XQC, amigo? Pero me fui a la miércoles. Nació en Canadá. XQC. Estados Unidos. Creo que es estadounidense. XQC. XQC, ¿no? Canadá. Creo. Vale, voy contigo. Canadá. Vamos, Canadá. Vale, Canadá. Sí, qué crack, blot. ¿Dónde piensas que... Para Zetamor, Andorra. Pucha, me fui a la miércoles. España o Andorra. Pucha, si ponen Andorra debe ser pregunta trampa, así que yo voy por Andorra. No, me fui a la miércoles. Le quise hacer la mental y no pude. Ponte Stein. México, ¿no? Sí, ¿no? México. ¿Estados Unidos? Hostia, no sabía eso. Argentina, ¿no? Sí, Argentina. Sí, sí, sí. No me trollees más. ¿Y cuál demonio? El dead en España. En España. México, cabrón. En España. Por supuesto. Nació en México. Me voy bien, me voy bien. Roberto Sin nació en México también. Vale, vale. Estamos en racha ganadora. Comanche nació en El Salvador. Si no me equivoco, dime que sí. Sí, del Salvador. Claro que sí. Vale. Caprimid. No tengo ni idea de quién es. Entonces, yo diré Chile. Vale, Chile. ¿Dónde nació este streamer? España. ¿Puede ser España? No, amigo. Joder, Andorra. Aldogeo. México, ¿no? Sí, México. Igual alguno puede sorprender, pero México yo creo que nació. Barca. México también, ¿no? Sí, México también. Uruguay. No tenía ni una hipotidia. De Dani Reb. Dació en España. Ve, muchachos. En Málaga, creo. Dea. Le re, este. Re. Re fan. No, ¿me entienden? No sé dónde nació. Lo sé, sé que en España, pero no sé más. Danisen en España también, diría yo. ¿Ves? Sí, España. Buena, buena, buena. Vicky Palami. ¿Sabes dónde nació? No tengo ni idea. ¿México? México. Buen, amigos. Buena, buena, buena. Seguro que sabes de dónde es. Carrera Argentina, ¿ves, papi? Argentina, corazón. Es de Argentina. Me gusta la música. ¿Ves de dónde es el Sein? De Perú. Pa, 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 pa. Nació en Perú. Cristal Molly de México, supongo yo. Intuyo. No lo sé. Por supuesto. Nació en México. Papi Gaby nació en España, diría yo, ¿ah? Nació en España. Vale, vamos. Fernanfloo también nació en El Salvador. El Salvador, claro que sí, amigos. Correcto. Nació en El Salvador. Pa, 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 pa. Ni Zaxter creo. No, ni Zaxter creo que nació en Perú. Pero ahora vive en España. No sabía. No tenía ni la puta idea. Es que yo juraría que vi un clip por ahí que apoyaba a Perú. No sé. Es que no tengo ni idea. Staryuki, Costa Rica, Cuba. ¿Cuba? ¡Vamos! No tenía ni idea. Manford Rojo en España. Correcto. Es de España. Elisa Waves nació en... Elisa Waves. México. No. No tenía ni idea. ¿Sabes dónde nació Silver? ¿Venezuela? ¿Sí? ¿No? Sí. Buena. Venezuela. No sé quién eres. Marín de Peñuel. México. ¡Vamos! La suerte está conmigo, gente. ¿Litergear nació en España? Sí. Vamos allá. México, creo. ¿Litergear nació en USA? No. Ahí dice que no. Silver. Me quedé en shock. ¿Silver nació en Estados Unidos? No, güey. No mames. Soy blonde, dice. Venezuela. Má, cagado. ¿Silver nació en Estados Unidos? No tenía ni putísima idea, güey. Estados Unidos. Eh... Oligamer en España. Sí, no. Sí, España. 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 Vale. Bueno, bueno. Rodecel. Guatemala. Guatemala. Sí. Nació en Costa Rica. ¿Cuál es el país de nacimiento de imantado? Pucha, no sé por qué me da que es Andorra. Voy por Andorra. Vamos Andorra, Andorra. Andorra. No, te fuiste a la miércoles, Andorra. ¿Cuál es la miércoles, Andorra? Dream. Te vas a la mierda. Yo que sé de Estados Unidos. Vamos, Estados Unidos. ¿Dónde nació este streamer? Nata. Nata Lang. Y Guatemala. Yo voy con Guatemala a muerte, muchachos. Vamos, Guatemala. ¿Estás seguro de dónde? Y era Romero. Pucha, me agarraste frío acá. España, ¿no? Sí. Buena, buena, buena. Amouran. Estoy en la miércoles. Canadá. Correcto. Nació en Estados Unidos. Vete a la miércoles. Noni nació... Noni en España. Sí, no. España, ¿no? Sí, yo creo que sí España. Españita. Españita. España. Farfadox Argentina. No, Farfadox Chile, creo, ¿eh? Así es. No, me fui a la mierda. Si era Argentina. No tenía ni idea. Riobo, yo te diría... Españita. Sí, España. Vamos. A ver, ¿quién es ella? Alana... Alana la rana. Bonito nombre. Este... México. No, Costa Rica. No, me cagué. Me la cagué. Pato de Aqualand, yo te diría que... Pato de Aqualand, España. Correcto. Vamos. Quackity... Nació en México. Sí, sí, sí. Por supuesto. Nació en México. Sí. Y el país de nacimiento... Eh... Pucha, me huevié. Colombia, Colombia, Colombia. Colombia. ¿Sabías que nació en Colombia? Nubia. México. Hace rato no sale... Chile. Justo iba a decir... Hace rato no sale Chile. Y salió. Baja. Unicornio. Si no me equivoco, es el primo de carrera. Entonces... Supongo que también nació en Argentina. Vamos, chaval. Rubius nació en Noruega. Puuu. Toma. Ha, ha, ha.